digan hola ¿qué era un requerimiento funcional? ¿qué habíamos dicho que era? los que se necesitan para que funcionen los que hace el sistema ¿no? y eso que di la clase se relacionan con el cliente y cosas que hace el propio cliente todos los requerimientos funcionales son los requerimientos de alto nivel que están directamente ligados con el usuario y tiene que ver con las funciones los requisitos el nivel de interacción que va a tener el usuario hola yo soy el usuario con el sistema entonces ¿cómo es posible que aquí en el documento de requerimientos en requerimientos funcionales decía en liste ¿qué es una lista? 1, 2, 3, 4 está perfecto segundo los requerimientos funcionales si recuerdan tiene una cierta connotación ¿cuál es esa connotación? ¿qué pasó ahí? ¿qué onda? ¿qué están metiendo de numeración ahí? debe salir 6 ¿no? si les soy honesto hasta ahorita había yo abierto el documento de requerimientos qué bonito mira ahí si está el 6 qué raro pero bueno verbo en infinitivo ¿ven por qué se pone de color? porque dice quién lo está editando más el predicado o la acción entonces siguiendo ese esquema la recolección y manipulación de datos se llevará a cabo mediante se llevará a cabo por medio de encuestas las cuales contendrán preguntas relacionadas con lo que es la vida estudiantil de los alumnos periodo que está cursando si es conocedor de lo que son asesorías además de preguntas sobre su historial académico o condiciones que haya tenido en el presente en el pasado o presente esto que es eso es un requerimiento o esto que es eso es para la recolección de datos ni siquiera tiene que ver con los requerimientos exacto con la ayuda de los dos gracias a las encuestas se realizará la beta del proyecto orientado a estudiantes que requieran ser asesores o quieran ser asesores para lo cual le voy a preguntar a Rafael López Olvera porque él es el que creó todo eso ¿qué pasó por tu mente para crear todo eso? Anda va medio dormido por una tarea prof ¿no tienes micro? sí pues activalo pero no sé qué pero no sé cómo no sé por qué no me lo detecta tal vez porque no está conectado primero y eso va para todos mientras ustedes no hayan descrito su proceso de negocio no van a encontrar los requerimientos por eso no me cuadran las cosas así que ¿qué es un proceso de negocio? lo habíamos visto en la anterior clase y dijeron no, no hay ninguna duda ¿qué es? es el cómo vamos a hacer el proyecto ¿no? la forma en la que el proyecto va a realizar su objetivo dale puede ser como el proceso por ahí que pase el usuario para que obtenga el resultado de la aplicación va a chillar o sea ¿ya se les olvidó todo lo que vimos el lunes? es que no nos dejan respirar con las demás noterías ni porque está el video y ni porque este también va a estar en el video y ni porque en el documento mismo de requerimientos ahí dice que es ¿qué dice? ¿qué dice? ¿qué dice? los procesos del negocio y ahí es donde y que diablos es un proceso del negocio por ejemplo a usted se le ha solicitado para poder realizar un programa el cual sea un sistema de información que se encargue de realizar las compras de diferentes VHS históricos eso es lo que a ti te han solicitado entonces ¿cuál es el proceso actual? para que tú lo puedas llevar a cabo en un sistema informático pues tú tendrías que preguntar ¿qué es lo que quieren hacer de él? y es por eso que tú estás haciendo el estudio de mercado ¿estamos de acuerdo? ¿estamos de acuerdo? ¿sí o no? sí entonces ¿cuál es el proceso? ah pues ellos quieren por eso viene el objetivo que desarrolles un sistema de información que se encargue de gestionar los diferentes VHS que tiene la compañía patitos ubicada en el centro histórico para su almacenamiento histórico cubre con lo que habíamos dicho que era un objetivo ¿o también ya se les olvidó? para empezar que no un objetivo iba con empezaba con el verbo en el sitio ah entonces desarrollar ajá ¿qué más? están los límites claro que está el límite ¿dónde está el límite? en la ubicación la compañía y en el centro histórico luego el qué y el cómo ¿no? el qué ahí está el qué el qué es un sistema de información ¿para qué? para la gestión ¿de qué? de los VHS el cómo es lo que tú me vas a describir ¿por qué? porque necesitas el proceso ¿no? entonces la compañía Patitos ubicada en el centro histórico tiene un lote de aproximadamente 890 VHS categorizados por dos puntos drama comedia ficción fantasía documentales cada uno de ellos posee una ficha de identificación mediante la cual se puede observar la siguiente información dos puntos título descripción actores bueno actores no es reparto formato categoría público duración casa editora casa productora fecha de filmación fecha de producción y clasificación una vez que se han identificado cada uno de estos VHS la compañía debe de ordenarlos de acuerdo a un proceso que se describe a continuación bla 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 una vez que están clasificados es necesario poder tener las herramientas para poder realizar el registro de cada uno de los productos la consulta y búsqueda por bla 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 asimismo es necesario tener a disposición un catálogo principal que tenga las funciones para poder ordenar alfabéticamente por fecha por fecha de producción por la categoría o simplemente por palabras clave las cuales son bla 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 Una vez que se han registrado Todas las anteriores operaciones Es necesario Contar Con un reporte Del número total De películas De HS Por Bla 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 En ese reporte Debe de aparecer Acorde al siguiente formato Bla 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 ¿Qué estoy haciendo? Está escribiendo los procesos ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién estuvo haciendo la investigación correspondiente? Ustedes y me van a decir pero es que yo tengo un cliente y no me sé sus procesos, entonces no hiciste la investigación correspondiente ¿Por qué? Porque ahí va aunado a las preguntas que tú hiciste con tu estudio de mercado porque tú debes de descubrir esos procesos, asimismo también es muy necesario lo que hicieran ustedes de investigación con los antecedentes ¿Quién me recuerda que eran los antecedentes? ¿Quién era saber si habían otros proyectos prácticamente iguales o estuvieran dentro del mismo mercado? ¿Otras soluciones a la problemática y qué les ibas a agregar? Exacto, y ahí hay procesos ¿Sí o no? Sí Entonces, ¿estamos de acuerdo que ustedes en teoría ¿saben de qué trata? ¿De qué trata qué? Pues su proyecto Ah, sí ¿De qué estamos hablando? Sí ¿Estamos de acuerdo? Sí Ahora, ¿de ahí qué tengo que obtener? ¿De ahí qué voy a obtener? Los requerimientos funcionales, ¿no? Así es, los requerimientos funcionales ¿Quiénes son los requerimientos funcionales? Funciones del sistema y del usuario ¿Cómo? Funciones del sistema y del usuario Ah, entonces aquí es donde viene su expertise de que yo al hacer un análisis de todos estos elementos ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Tengo que identificar que ¿Sí o no? Sí ¿De qué me puedo encargar con mi sistema? Entonces yo tengo que hacer la identificación de los módulos para poderlos vaciar como los requerimientos por eso es un verbo en infinitivo más el predicado por ejemplo si me dice que hay esto entonces tiene que haber un requerimiento un módulo un módulo de VHS ¿Y qué voy a hacer en ese módulo de VHS? Ah, pues voy a registrar un nuevo VHS verbo en infinitivo más el predicado o la acción ¿Estamos de acuerdo? Yo la forma en la que se va a hacer es en la especificación ¿No? Así es Otro consultar datos del VHS Editar la ficha del VHS ¿Estamos de acuerdo? Root del VHS ¿Estamos de acuerdo? Sí, porque me dice que cada VHS tiene una ficha ¿No? Borrar un VHS inclusive Dar de baja borrar o sea eso ¿Dónde lo voy a obtener? ¿Conforme a qué? Los procesos Exacto ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? respecto a lo del Glosario Primero ¿Ninguna duda aquí? De aquí creo que ya Va Deme un segundo Entonces Por eso es importante Primero Identifiquen bien el proceso Segundo A partir de la identificación del proceso Se van a identificar los requerimientos La forma más rápida de identificar los requerimientos viene a partir de la asociación con los módulos de programación Porque recordemos que los módulos de programación son lo que nosotros vamos a tener que realizar en la interfaz gráfica para que el usuario interactúe con ella Y recordemos que los requerimientos no funcionales van a estar determinados por el rendimiento la interoperatividad la capacidad de almacenamiento la capacidad de respuesta ¿Sí? El diseño del interfaz si va a tener la parte de UX que es la experiencia experiencia del usuario ¿Eso quién me lo va a dar? ¿Quién me va a rescatar por completo los requerimientos no funcionales? A partir de la especificación de requerimientos y es por eso que como yo ya estoy teniendo esta parte de aquí que me dice de qué trata yo empiezo a identificar cada uno de los de qué cada uno de los procesos exacto y cómo se verían qué deberían de tener porque aquí ya te empieza a entregar el detalle de los elementos el detalle de los elementos ¿Estamos de acuerdo? Entonces tú empiezas a especificar ah pues voy a tener un formulario en el cual debe tener tantos elementos de texto esto, 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 esto ¿Estamos de acuerdo? Ahora ¿Qué es lo que pasa con el glosario? En el glosario deben de aparecer únicamente aquellas palabras que son exclusivas del proceso de negocio por ejemplo una palabra que es exclusiva del proceso de negocio aquí es VHS ¿Sí o no? Sí Si yo aquí empezara a demostrar que existe algún tipo de proceso o alguna metodología del ordenamiento de los VHS y yo no lo conozco ahí debe de ir si me aparece cualquier otro tipo de palabra que yo no conozca esa es la que debe de ir como por ejemplo asesor es una palabra exclusiva del proceso de negocio desempeño sí rendimiento académico también la ayuda también apoyo también estudio alumno enseñanza estas son palabras exclusivas de su proceso de negocio ¿Estamos de acuerdo? Sí ¿Les queda claro? Sí ya perfecto entonces si es importante que empiecen a identificar los elementos de su proceso por eso por eso les decía seguro es que no tienen dudas se me hizo muy raro que nadie tuviera dudas y ahí está el resultado ahorita que estoy abriendo nadie tiene documento de requerimientos y aquí alguien pues estuvo medio loco esto ¿Sí les queda claro? ¿Dudas? Dúdate ¿Cómo deben de compartir los archivos? ¿Qué pasa? ¿En los requerimientos no funcionales usando ese ejemplo sería algo así como poder guardar este cientos de VHS bueno una cantidad específica pues ya te lo está diciendo la cantidad ¿No? Está bien ¿Estamos de acuerdo? Otro que tendrías que ver es a partir de los procesos que te lo están describiendo como te está diciendo que tienes una búsqueda esta búsqueda va a ser síncrona asíncrona ¿Cómo quiere que sea visualizado los datos? ¿Qué tan rápido? Si va a traer la imagen no va a traer la imagen si va a traer el video porque una cosa es almacenar la información y otra que aquí adentro te dijera que también trae el video ¿Estamos de acuerdo? Sí ¿Sí les queda claro? Sí Seguros Ah bueno entonces el proceso de negocio se basaba bueno no se tomaba en cuenta los antecedentes ¿Verdad? Si tú no tienes un cliente tienes que tomar tus antecedentes para que entiendas qué vas a hacer pero si tú tienes un cliente son las entrevistas que has tenido con ese cliente para que te describa qué es lo que necesita recordemos que en administración de proyectos ustedes vieron que existe un proceso que se le llama requisición de requerimientos a través de a través de entrevistas ¿Sí o no? En este caso serían las encuestas exacto porque si yo tengo un cliente que le voy a desarrollar un sistema le tengo que preguntar qué es lo que va a tener cómo lo va a hacer qué debería de hacer por eso se les decía a varios de ustedes que muchas de las encuestas que estaban haciendo solamente se referían a la obtención de datos pero no a la obtención de procesos o de funciones ¿Estamos de acuerdo? Porque al final la persona es quien va a consumir tu producto tú no tienes un solo cliente tienes n cantidad de clientes si yo voy a hacer un Uber Eats de aquí tengo que preguntar sobre los procesos sobre los elementos sobre qué es lo que hace ¿Sí o no? Algunos de ustedes cuando se les estuvo diciendo de su estudio de mercado se les decía en la problemática es que tú ya me estás diciendo qué va a ser tu sistema ¿Sí o no? Sí Ese qué va a ser tu sistema es esto el proceso por eso siempre les hemos dicho que diferencien entre la problemática y el proceso porque si tú me dices yo voy a hacer un sistema en el cual van a iniciar sesión se van a registrar tú ya me estás diciendo funciones procesos no me estás diciendo el problema ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí les queda claro o no les queda claro? Sí se está quedando claro Una duda sobre los requerimientos de hardware y software ¿Qué hay diferencia con lo que hicimos en el estudio de mercado? Recordemos que en el estudio de mercado tú me vas a decir qué es lo que necesitas para el desarrollo y para la operación son dos cosas diferentes por eso se divide en lo que son los requisitos del servidor porque ustedes necesitan un servidor donde se almacene su aplicación ¿Estamos de acuerdo? Los requisitos del desarrollador porque ustedes como desarrolladores ¿Qué es lo que van a necesitar para su computadora para hacerlo? Hacerlo Y aquí ¿Van a hacerlo o van a ocuparlo? Eso es para ocuparlo ¿No? Exacto Yo como cliente Yo como cliente Yo como tu cliente ¿Qué voy a necesitar para ocupar tu sistema? Quieres poner que es lo de abajo ¿No? Lo de los requerimientos mínimos Para desocuntar Sí Porque yo no necesito un servidor Yo como cliente yo necesito un servidor Tú sí Yo no Yo no necesito una computadora o un navegador O sea Básicamente a mí que me importa cómo lo hagas yo quiero saber qué necesito yo para ocuparlo ¿No? Así es O sea que en el estudio de mercado pusimos los requerimientos que nosotros necesitamos y en el de requerimientos vamos a poner los requerimientos que necesitan Sus clientes Sus usuarios Ok Estamos de acuerdo ¿Dudas? Hasta ahorita no Bien Díganle adiós a la cámara Adiós 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 Adiós